Javier, escríbenos en español, porque todavía estamos aquí en el redes. Bien, cómo no, cómo no. Bueno, bien señores, vamos a continuar con el contenido del programa del día de hoy. Miren, en unos momentos, más adelante, tendremos con nosotros al doctor Rafael Antigua, director del Hospital San Vicente de Pau. Pero mientras tanto, tenemos vía Sky al señor Juan Arizmendi Díaz. El señor Juan Arizmendi Díaz es gerente general del Consejo de Seguridad Social. Pero antes de presentar al señor Díaz, hay que leerle un poco de quién es este personaje. El señor Díaz es economista con altos estudios en seguridad social en España. También es diseñador del Sistema Dominicano de Seguridad Social y redactor de la Ley 87-01, que creó dicho sistema. Fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ha sido consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud, así como del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y de la Unión Europea. El señor Juan Arizmendi Díaz fue asesor del IDSS, o sea, del Instituto Dominicano de Seguro Social, y ha realizado decenas de estudios de factibilidad de centros médicos y de la Iguala Médica y del Seguro de Salud. Así es que, para el señor Juan Arizmendi Díaz, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Es un placer para nosotros tenerle acá y hablar sobre estos temas. Buenos días. Hoy está en el tapete el tema de qué cosa garantizan las administradoras de riesgo de salud. Y está también en el tapete el tema del 30% de las AFP, que es una solicitud que se está haciendo, que usted, me imagino, conoce la historia alrededor de esto. Pero bueno, buenos días, señor Díaz. Un placer. Adelante. Buenos días a todos. Deseándole un feliz día y que su trabajo contribuya a orientar a la población de toda la región nordeste y de todo el país. Muchas gracias. Adelante. Cuéntenos, ¿cómo anda este sistema en la República? ¿Cómo es la pregunta? Sí, ¿cómo anda el sistema? O sea, ya habíamos dicho de las quejas que tiene mucha gente acerca de que las administradoras de riesgo de salud hay cosas que no cubren. Y también está el otro tema del 30% de las AFP que quieren que lo entreguen, ¿no? Esa es la idea. Bueno, en cuanto a la parte de salud, que es la que tiene que ver con las administradoras de riesgo de salud, todos sabemos que la población expresa cada vez más una situación de insatisfacción generalizada porque entiende que no está recibiendo los servicios que se le ofrecieron y además de eso está incurriendo en un altísimo gasto de bolsillo que reduce el presupuesto familiar para enfrentar las otras necesidades perentorias de la población. Por ejemplo, algunas de esas negaciones de servicios corresponden a la mezquindad de las administradoras de riesgo de salud, que lo que quieren es reducir los pagos para quedarse con la mayor diferencia posible. Sin embargo, hay otras demandas que hace la población de nuevos servicios y de, por ejemplo, ampliar el límite de consumo de los medicamentos que no depende de las administradoras de riesgo de salud satisfacer esa necesidad porque previamente requieren de un acuerdo del Consejo Nacional de la Seguridad Social. En cuanto a la parte relativa a las pensiones, la situación es más crítica todavía porque todos los estudios anuncian que de continuar el sistema como va, las pensiones van a ser muy insuficientes para la población trabajadora después de haber agotado una extensa jornada laboral de 30 a 32 años de trabajo. Señor Arizmendi, una pregunta puntual. El alcanzado objetivo de tener en la República Dominicana una seguridad social que garantice la salud del trabajador o de las personas en República Dominicana y finalmente las pensiones. ¿Esta ley, porque usted trabajó en ella, se diseñó con el propósito de beneficio real o es una mentira? Porque para mí, cuando usted dice de mezquindad de las prestadoras, ¿y en qué consiste el sistema que la regula y que le dice cuál sería el pago? Eso es lo que no comprendemos. Parece un engaño. La seguridad social es universal. En cambio, la Cámara de Diputados y Senadores tiene su propia seguridad social y no participan de esta. No aprobaron la ley y ellos se aprobaron otra ley. No entiendo la universalidad. Bueno, esa es una violación a la universalidad, como usted señala. Pero hay que tomar en consideración que en este país nuestro, suyo y mío, ni siquiera la ley de tránsito se cumple a cabalidad. Todo está lleno de privilegios, de excepciones y de manipulaciones para beneficiar a unos pocos, como siempre. Y la ley de seguridad social que envuelve el destino, la vida de los 11 millones de dominicanos, no podía ser la excepción en ese caso. Mire, yo le puedo asegurar a usted que en materia de salud las modificaciones que hay que hacer a la ley de seguridad social son mínimas porque todo está contemplado en la misma. Por ejemplo, está contemplado el inicio de la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud en la República Dominicana. Después de 20 años eso no se ha aplicado. La ley de seguridad social contempla un plan básico de salud que es la columna vertebral del seguro familiar de salud y ese plan básico de salud todavía no se ha implementado. La ley de seguridad social contempla garantizarle atención médica a los pensionados y todavía eso está pendiente de aplicación. La ley de seguridad social plantea la protección de los trabajadores autónomos independientes tomando en consideración sus características económicas y laborales y a pesar de eso todavía no se ha dado un paso en esa dirección. Y además de eso, usted sabe que se aprobaron en el Consejo Nacional de Seguridad Social una serie de reglamentos, algunos de los cuales sin tener la experiencia suficiente en el país y otros que están plagados de requisitos, de trámites, de burocratismos para dificultar el acceso de la población a los verdaderos servicios. Se lo van a robar todo, doctor. Señor Arismendi, buenos días. Buenos días. Sí, la preguntita es la siguiente en lo que tiene que ver con el tema... No se escucha, no se escucha. ¿Me escucha? Ahora sí, mejor. Sí, es con... la pregunta es la siguiente. Me gustaría escuchar su referencia sobre este aspecto. El desconocimiento que tiene la población dominicana en referencia con otros países sobre la seguridad social. Creo que necesitamos avanzar en lo que es la información de que la sociedad la maneje. Eso por un lado. Me gustaría saber qué opina al respecto. Y lo otro es, nosotros hemos escuchado economistas que defienden la no entrega de los famosos 30% de las AFP, que es un sector de trabajadores y encabezado por el señor Botello, de que se le entrega un 30% a los trabajadores. ¿Qué tan factible es desde el punto de vista económico? Porque he visto economistas que plantean que los ciudadanos no pueden cargar con la crisis económica, si se quiere, que se vive en el momento, cobrando ellos el 30% y tirándolo a las calles o consumiéndolo y luego se quedarán sin nada. ¿Me capta la idea, la pregunta? Sí. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, usted tiene toda la razón. Parte de las fallas que hemos tenido en estos años de aplicación de la ley de seguridad social, es que uno de sus artículos principales, el artículo 6 de esa ley, establece que se cree en el sistema educativo módulos sobre seguridad social desde la primaria hasta la intermedia, el bachillerato y los niveles técnicos del sistema educativo de la República Dominicana. Eso tampoco se ha aplicado. Cuando la doctora Milagro Ortiz Bosch, vicepresidenta entonces del país y encargada del Ministerio de Educación, ella y nosotros, la Gerencia General de la Seguridad Social, comenzamos a elaborar los cuadernillos, los módulos para ser aplicados en el sistema educativo. Al cambiar el gobierno, todo eso se quedó en el aire, como es nuestra costumbre en la República Dominicana. En relación al tema de los planes de pensiones, el asunto es que la ley establece con mucha claridad que se trata de un ahorro para el retiro y ese ahorro para el retiro, con la ventaja de que está a nombre de cada uno de los dominicanos participantes, de Juana Pérez, Antonio Núñez, César García, etcétera, etcétera, es intocable porque es un recurso privado. El gobierno no le puede poner la mano a ese recurso, por ejemplo, pero tampoco le puede poner la mano a ese recurso el propio afiliado hasta que no cumpla con los requisitos mínimos que establece la ley para considerar que una persona está apta para retirarse del mundo laboral. En consecuencia, lo que se ha planteado es, en primer lugar hay que decir, quiero decir con toda responsabilidad, que el planteamiento del 30% fue muy mal manejado y muy mal presentado. Porque, por ejemplo, cuando se comenzó a plantear por primera vez, hace ocho o nueve meses atrás, solo una parte de los trabajadores estaban siendo perjudicados con el problema de la pandemia y se hablaba de entregarle a todo el mundo. Imagínense muchísima gente que estaba trabajando en su empresa privada, en el Estado, etcétera, recibiendo su dinero, su salario normalmente, y que de repente le estén pidiendo que le entreguen un 30%, supuestamente porque hay una pandemia que está creando problemas. Eso debió haberse planteado desde el primer momento, reducido a aquella parte de la población laboral que estaba cesante. En este momento, seguir insistiendo en el mismo tema, cuando según el Ministerio de Trabajo, solo quedan 80 o 90 mil personas para recuperar su empleo, es realmente una posición demagógica, que lo que va a traducirse es un encarecimiento del costo de la vida, no solo para los que se beneficien de ese dinero sin llegarse a entregarse, sino además para toda la población, incluyendo a nosotros, que no tenemos ninguna oportunidad de recibir ningún centavo, porque la inflación, el alto costo de los productos de primera necesidad que generaría echar al mercado cerca de 180 mil millones de pesos, sería una situación que derrumbaría toda la estabilidad macroeconómica que existe en el país, con todas las consecuencias económicas y sociales, de las cuales los principales perjudicados van a ser la clase media y la clase pobre del país. Mire, una cosa, don Juan Arismendi, hablemos de una parte, a 20 años de ley, entonces usted nos dio ciertas virtudes porque la posee la ley que único es que no lo hemos cumplido, pero aparenta esta ley que se requiere de una reforma realmente que tienda a hacer o a cumplir el rol para la cual se creó. ¿Usted entiende que no debe de reformarse o lo que se debe reformar es muy mínimo? No. Mire, usted tiene toda su razón en su pregunta. La ley hay que reformarla definitivamente y esta es la mejor coyuntura porque estamos en un ambiente de cambio y un ambiente de cambio que se supone y se espera que sea a favor de la población. Como dijo hace poco Pepe Abreu, se supone que si se va a revisar las leyes para mejorarla a favor de los trabajadores, no de los administradores, no de los proveedores, no de los intermediarios, ni mucho menos, sino de la población. Ahora bien, lo que yo señalo es que en el campo de la salud esa ley no necesita muchos arreglos, muchas modificaciones porque lo que se necesita es aplicar las reformas que ella plantea en su ley y yo le puedo citar los artículos específicos donde están los puntos que le he estado señalando. Por favor. En el campo previsional, en lo que tiene que ver con las pensiones, ahí sí la reforma de la ley tiene que ser verdaderamente profunda. En primer lugar, para reducir sustancialmente las comisiones que están recibiendo las administradoras de fondos de pensiones. En segundo lugar, para garantizar que los trabajadores del interior del país, por ejemplo, puedan acceder a su administradora de fondos de pensiones, por lo menos en su región, que no tenga que venir a la capital, que están concentradas todas aquí. Imagínese un trabajador de Gimaní que necesita hacer una reclamación y tiene que interrumpir su trabajo allá y venir aquí a la capital cuatro o cinco veces con trámite burocrático para poder reclamar. Lo deja perdido, lo deja perdido, preferiblemente. Exactamente. Y ese es el caso, por ejemplo, de que se ha denunciado de que hay miles de personas, de herederos que no han podido reclamar lo que le corresponde por la muerte de su titular. Ese es un gran tema, señor Díaz, el tema ese que usted acaba de tocar. Hay una gran queja de la gente de que ponen muchas trabas para pagar lo que le correspondería al deudo después de muerto. Así mismo. ¿Cómo se podría resolver eso? ¿Qué se podría hacer para resolver esa situación? Bueno, doctor, ese punto ya se ha resuelto y hay que reconocer, yo soy un crítico como usted podrá apreciar de las administradoras de fondos de pensiones, pero tengo que reconocer por justicia que fueron ellos los que tomaron la iniciativa de plantearle al Consejo Nacional de Seguridad Social que se simplificara ese proceso y esa resolución ya la tomó el Consejo creo que fue a principios de este año y por lo tanto ya para una familia reclamar lo que le corresponde por su débil fallecido los procesos son mucho más simples que antes. De todas maneras, de todas maneras, yo soy partidario de que todos los reglamentos del sistema dominicano de seguridad social tienen que ser profundamente revisados. En primer lugar, porque se aprobaron hace 20 años cuando no teníamos experiencia en lo que se estaba haciendo en el país porque era un sistema nuevo y en segundo lugar porque la vida tiene miles de, cientos de miles de quejas de la población que deben ser tomadas en consideración para la revisión de esos reglamentos. yo quiero decir finalmente sobre este tema que el tema en los problemas, la revisión de los reglamentos es tan importante y quizás más importante en algunos casos que la revisión de la ley porque los reglamentos son a la ley lo que la letrica chiquita son a los contratos. Los reglamentos son los que dicen qué es lo que finalmente se aprueba y qué es lo que no se aprueba y cómo se aprueba, cuándo se entrega y en qué condiciones se hace. Por lo tanto, la ley puede decir todo lo que usted quiera, pero si después el reglamento la dificulta y la lleva a una situación intolerable para la población, usted está denegando los derechos que le asigna la ley o que le asigna la Constitución de la República. Don Juan, mire, al final yo quiero, yo tengo la impresión de conversar con usted de que en el 2001 cuando usted participó en la confección de esta ley lo hizo con muchas ilusiones, probablemente pensando que estaba realizando una gran labor al servicio del pueblo dominicano y ahora me imagino que siente como que aquello que hizo se ha distendido de forma tal que no es, no tiene el espíritu que ustedes le imprimieron en aquel momento. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Totalmente, no es cierto. Déjeme decirle lo siguiente. Se le nota, se le nota, don Juan, se le nota, se le nota. Nosotros porque somos gente positiva y sabemos cómo son las cosas. Así es. Pero hay razones en primer lugar para sentirse satisfecho porque aún así con los defectos que tiene la ley y con las distorsiones en su aplicación a través de los reglamentos y de resoluciones interesadas. Así es. Aún así, la situación del dominicano en materia de protección social vale mucho mejor que lo que teníamos antes. Lo que nosotros esperamos ahora es que la revisión que está haciendo el Congreso Nacional y la que anunció el presidente Abinader y el ministro de Trabajo junto con la revisión al mismo tiempo del Código de Trabajo sean realmente como señaló Pepe Abreu para mejorar la suerte y las oportunidades de los trabajadores y de la población en general. Una pregunta. Tengo que decirle que tanta ilusión como usted señala que tuvimos nosotros fue el producto de que esa fue la única ley en República Dominicana en que se hicieron vistas públicas en todas las provincias del país. La vista pública que se hizo en San Francisco de Macorís fue la segunda de toda una cadena que recorrió el territorio nacional y que llegó incluso a realizarse una allá en el Bronx en Nueva York. Así es. El proceso de reforma ahora debe ser equivalente debe ser sobre la base como han señalado el presidente del Senado el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República y el presidente de la Comisión el doctor Hugo que debe ser el producto de una amplia consulta nacional para que realmente refleje los anhelos y la esperanza de la población dominicana. Doctor, tienen una preguntita final dos en una tienen fecha para iniciar esto porque es la única esperanza que yo siento que vamos a tener de no dejar al tiempo esta importante revisión y que finalmente sea para beneficio y que sea lo que usted pensó en el 2001. Dos de cuánto estamos hablando que está acumulado por parte de los que trabajamos la la administradora de fondos de pensiones cuánto en dinero que existe el patrimonio del pueblo dominicano. Mire, esa es una gran pregunta. En este momento no tengo la cifra a mano, pero en este momento debe estar alrededor de 700 mil millones de pesos. Más rico que el Estado. Señores, señores, yo dije en el libro que yo publiqué sobre la ley de seguridad social que los trabajadores dominicanos se iban a convertir en accionistas del desarrollo nacional. Y aunque eso es insuficiente, realmente lo son. Porque hablar de 700 mil millones de pesos es casi hablar del 70% del presupuesto nacional. Más rico que el Estado. Y eso está en nombre de Juana Pérez, Antonio Núñez, Juan García, todos los dominicanos que están afiliados a la seguridad social. Así es. Como especialista en el tema le puedo decir que eso no es suficiente, que se necesita duplicar o triplicar esa cifra para poder garantizarle una pensión adecuada a la población. Bien. En segundo lugar, en cuanto al tiempo, yo pienso que con la metodología que está aplicando la Comisión Bicameral del Congreso se va a tomar unos cuantos meses, pero eso es necesario antes de poder sancochar, antes de preferir sancochar como se han hecho con otras leyes. Sí. Y finalmente quiero señalarle lo siguiente. Ustedes pueden contar con mi participación regular cuando así lo soliciten. Eso era lo que le iba a pedir. Muchas gracias. Ustedes representan un medio de comunicación que llega a una cantidad importante de provincias y precisamente lo que más hace falta aquí, como preguntó la señorita hace un rato, es información y orientación a la población para que sea capaz de defender sus derechos y sus deberes en la seguridad social. Así es. Gracias, don Juan. Un placer. Arizméndiz Díaz, un gran dominicano que en su momento ese fue responsable en gran medida de la confección de esta ley que hoy día como él mismo dice, las críticas que él mismo lanza en contra de la ley son precisamente por la mala aplicación. Muchas gracias. Le agradecemos y además el seguirnos relacionándonos y tener este medio como... La disposición de estar con nosotros cuando lo solicitemos. Muchas gracias, don Juan. Arizméndiz Díaz. Muy bien, vámonos a la pausa. Cuando regresemos tendremos con nosotros nuestro segundo invitado del día que es el doctor Lantigua, director del hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macoriza. Así es que con Rafael vamos a volver en un momento. No se vayan, hay más contenido todavía.